¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Una vez más están aquí en su podcast La U. Tenemos dos invitadas de lujo, Jimena Longoria. ¡La U, la U! Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué gusto tenerte en tu casa. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada. Qué bueno. Y a Nayeli Rangel, que jugadora de Tigres también. La tenemos aquí. Mucho gusto. Gracias. Igualmente. Y pues a divertirnos a platicar. Sí, vamos a platicar de todo. Bueno, de fútbol un poco, porque pues esas son nuestras profesiones. No, oigan. Yo vine porque no vamos a hablar de fútbol. No. Ya tienes mucho fútbol en casa, ¿no? Con tu esposo. Demasiado. Y es tigre, ¿verdad? Muy tigre. Sí, le encanta ir al estadio. Le encanta ir al estadio. La verdad, la primera vez que fui, yo me sentía... O sea, a mí me encanta ir al estadio, aunque no entiendo nada. Claro. Pero nada. Nada. Y sé que muchas mujeres no entienden nada. O sea, te gusta hacer las porras y... Ah, claro. A veces mi esposo medio que se desespera, porque la verdad que... O sea, le cambia nada más la letra a una canción. Y yo, pues la canto la normal. Dice, es que no están diciendo eso. Y yo, ay, cómo es la de Maluma. A mí me encanta esa. Y no sé ni qué están diciendo. Sí, es verdad. Siempre se inventan canciones. Sí, eso está padre. De Maluma, de J Balvin, de Intocable, de todos. Todo el género. Pero no se callan. Es impresionante. Tienen una energía bien alterada. Y te... Digo, bueno, ok, yo también, pero podría ser parte también. Y te gusta el ambiente en el estadio. Sí, me encanta. Yo creo que te vas a desestresar como todos. Exacto. Digo, he ido a otros estadios y este es el que más me gusta. ¿A qué estadios has ido? Al otro. Ah, eso me gusta. Al otro. No, se me hace como que, pues, tipo, no me toques. No, yo raza. Yo necesito el movimiento. ¿Y sabías que Nayeli se metió a literalmente al estadio de rayados? Ajá. Sol ahí. ¿Te acuerdas? En un clásico. Ah, sí. A festejarles a todos los rayados el gol cuando... Ah, ¿en serio? Fue el último, ¿no? Fue el último clásico. Sí, estaba en el estadio. De hecho, venía de un partido, venía de Juárez. Y yo, no, pues, yo soy bien intensa en los clásicos de los hombres, a dar cuenta. Entonces, me voy al estadio y estoy con una bandita, un grupito de puros rayados, que son amigos. La única tigre con la playera y todo. ¿Ya? Sí, feste... O sea, muchos me dijeron, ¿para qué te llevas la playera, güey? O sea, este, innecesario. Digo, yo, ay, ¿qué? Pues, que no me van a hacer nada. Entonces, meten gol y festejan ahí en el tiro de esquina. Y yo salgo, salto y de que grabando con el celular y todo. Y al día siguiente, de que en el periódico, yo, la única tigre en medio, de que saltando así. Celebrando. Ay, pero qué padre. Sí, la verdad, súper cool. Pero, o sea, no me gusta tampoco el estadio, ¿verdad? Pero, pues, voy porque me encanta ver los clásicos de tigres y son otro ambiente bien padre. Sí, eso sí. Y a ver, cuéntanos, Jimena. ¿Cómo empezó todo? Literal. Empezó porque, pues, no sé, como que hacía tanta... ¿Se pueden decir groserías aquí? Sí. Tonterías. Hacía tantas tonterías. Y, pues, nomás decía, pues, nomás me falta grabarme. Como que normalmente así soy. Digo, al principio soy un poco penosa, pero se me quita a los dos segundos. Pero soy mucho como, pues, no sé, creo que me empecé a grabar sin pena. Claro. Cuando me empezó a valer lo que la gente decía de mí, ahí creo que fue cuando la gente empezó a conectar conmigo. ¿Y cuál fue ese video que dijiste tú? Uf, aquí la rompí. Se hizo viral un video, lo más tonto del mundo mundial, que abría un refri y saqué una manzana. Y bailé el baile de la fruta. Y bailé con la manzana y ya. Entonces, ese baile todo el mundo me lo mandaba. Y, pues, yo creo que con ese video. No sé si lo tenga por ahí. Es que fue X. O sea, fue un story X. Conciencia, ¿lo tienes ahí para verlo? ¿Estará en YouTube o no? No. ¿Cómo se le habrá subido? No, no creo que esté ahí. Sí, lo oía todo el mundo. Te mandaba video de esa canción de todas partes del mundo. Sí. Voy a buscar mínimo alguno. O sea, literal que tú viste con una manzana y empezaste a bailar. Una manzana y dije, oigan, ¿qué horas son? El baile de la fruta. Es la hora de la fruta. Y me puse a bailar con una manzana. Y luego bailé con una piña. Y luego bailaba con un frutero. Y ya, pues, el baile de la fruta. Y la gente pensaba que era mi canción. Una vez, el grupo original de esta canción, que es un grupo de niños de Madrid. ¿Cómo se llama? El baile de la fruta. Se llama Pica Pica. Sí, Pica Pica se llama el grupo. Y pensaban que era mío. Entonces era que, Jimena, este grupo está cantando tu canción. Y yo, me van a demandar ellos a mí. Ya no digan nada. No lo manden. Mejor ya cállense. Sí, o sea, no es tema. Y tal, te van a demandar y ahí sí tienes otro problema. Literal. Pero no, empezó por eso. Yo creo que como las redes sociales es tan fácil tener haters, es tan fácil que la gente te diga cosas negativas. Creo que en el momento que me valió, ahí fue cuando, pues, ya subo las cosas sin pensar. Es como yo una vez digo en mis conferencias, digo, yo la verdad se escucha como muy íngale, pero yo soy mi fan. Cuando si yo subo algo de risa y tú me pones de que, ay, no me da risa, cállate y así, a mí no me afecta porque yo ya me reí. O sea, yo ya me reí, me encantó el video. O sea, oigan, se los quiero compartir. No lo subo para aprobación, no lo subo para ver si le gusta a la gente, lo subo porque, pues, lo subo X, porque lo grabé. Sí, o sea, para darle aprobación a toda la gente, pues, es imposible. Nunca, porque hay gente que me dice, ay, qué padre, es que le caes bien a todo mundo. Y yo, es que, léelos, léelos comentarios, no le caigo bien a todo mundo, te lo juro. Pensé que era yo y yo, no me acuerdo ese video. Creo que encontré la fruta, pero no me deja quitar el sonido aquí. Ay, eso está bien padre. Una disculpa, una disculpa. No importa. Ahí va, ahí va, ahí va. Llegó hasta África. Es lo que quería enseñarles. Es verdad, eso sí lo vi. Sí. ¿Cómo? Unos, o sea. Eso te iba a preguntar. Bueno, unos chavos se fueron a África, aquí de Monterrey, a hacer como servicio social y estaban ayudando a un colegio y, pues, los niños de África, me marcaron los de Monterrey y me dicen, oye, los niños de aquí no han probado la fruta. Y yo, pero ¿cómo? Y tenían que recaudar fondos para terminar de construir el colegio donde estaban ellos. No tenían ni materiales, no tenían nada. Entonces, me mandaron un video de todos los niños, o sea, bailando el baile de la fruta. Entonces, estuvo demasiado bonito. Qué increíble, ¿no? Sí, demasiado padre. O sea, la verdad, o sea, ¿qué sientes que de algo cómico se haga...? No, lloré como loca. Sí, ¿no? Lloré demasiado. Porque digo, oigan, era literal la hora de mi snack. O sea, yo, era la hora de mi snack, me tocaba una manzana. Por eso bailé. Qué rico snack, ¿eh? Qué nutritivo. Claro. Oye, tengo otra pregunta. Lo otro no lo grabo. Con tus videos de susto y pedo a tu mamá. Ajá. Neta, nunca hay uno que te haya dicho tu mamá de que... O sea, que le asustes de más, que si sientas que le va a dar algo. A veces, hay algunos que sí me dan miedo, pero porque mi mamá es bien exagerada. Entonces, a veces es que... Pero sí se asusta de que cañón. O sea, sí. Mal. No son actuales. Pero a mi mamá nada más le dices hola y grita así. ¡Chin! ¡Chin! Y siempre le digo, pero ¿por qué? ¿Esto es así? O sea, ¿por? Tengo uno que es mi favorito, que asustó a mis papás. O sea, los dos al mismo tiempo. Pero a mi papá no le da risa. Te lo voy a enseñar, está padre. O sea, tu papá sí se enoja mal. Pues es que es una persona seria y formal. Mi mamá y yo no, pero cero. O sea, tú sí te consideras una persona hiperactiva. Demasiado. Y sí. Demasiado. Demasiado. O sea, te estoy buscando esto. De hecho, yo entré al fútbol por ser hiperactivo. ¿Ah, sí? Sí. Literal. O sea, mis papás me llevaron a los cinco años al doctor y le dijeron, oiga, no sabemos qué hacer con nuestro hijo. Ayúdenos a hacer algo porque de verdad necesita terapia o necesita medicinas. Porque estabas corriendo por todos lados. Porque yo era muy hiperactivo y era muy travieso y siempre le sacaba canas verdes a mi sopa. Oye, yo me acuerdo de ti en selección, tenías que 15 años, 16, y si eras el que más siempre estaba de que tenías que hacer algo. O sea, estabas ahí en el car dando vueltas donde nos concentraban y estabas haciendo bromas. Yo me acuerdo mucho que el doctor me decía, no, es que con Diego no podemos. O sea, no puede parar. Eso decía el mismo hecho. ¿Vistele algo para que se duerma? Sí, literal. O sea, yo ahorita ya me ves más tranquilo. Creo que ya maduré un poco. Pero te ves demasiado tranquilo. Demasiado. O sea, ¿no te imagino hiperactivo? No. Cero. No, sí era. La verdad. Es como si yo te dijera, soy una persona madura. No me crees. De que no me crees. No, sí. Para unas cosas, obviamente. Algunas veces. Pues, sí. ¿Tienes hijos? No. No. Por eso se me hace que todavía no maduro. No, seguro sí. Yo creo que, pues, cuando tengas, yo creo que sí, ¿no? Pues, no. Si vieras a mi mamá, vas a decir, se me hace que nunca. O sea, no. O sea, ¿cómo es tu mamá? Mal. Mal. O sea, mal. ¿Cómo tú? Ves, es mi mamá. Pero así grita. Así grita. Así es mi mamá, pero siempre se asusta igual. ¿Y tienes más hermanos? Somos tres. Yo soy la más chiquita. ¿Y qué tal tus hermanos? No, hombre, son. O sea, siempre es de que Gimela ya, Gimela, tranquila. Son mis papás. O sea, ellos no son como tú, así de que. No, cero. Cero. Bromas, todo. No, aparte yo fui, o sea, fui un error. Siempre digo a mi mamá, fue un error bendecido. Porque si no, qué aburrido hubiera estado en la casa. Mis papás es formal, mi hermana, mi hermano. Y hasta que salí yo. Oye, ¿cuál ha sido así el ridículo más grande que has hecho así para videos o en tu vida? El video, digo, más ridículo. Se me hace que, es que no hago ridículos tipo como en público y así, no. De hecho, soy muy penosa. O sea, yo que me dedico a esto, no me grabo en la calle. O sea, que a mí no sé qué. Oigan, me están viendo. O sea, me da pena. Me da pena que me vean como una loca hablando. No te puedo ver, o sea, no te veo como una persona penosa, la verdad. Al principio. Sí. Poquito. Tipo, para venir aquí, literal, fue que, oigan, alguien me puede acompañar. Por favor, alguien salga por mí. Me da pena llegar a los lugares sola. Me da pena llegar a algún evento. No puedo. Pero no te veas, o sea, si te veas y cualquier persona orientando contrario. O sea, si ustedes no me sacan plática, yo no hablo. Ay, no. Ni de chiste. O sea. Callada. Por eso hay gente que dice que, ay, es medio mamona. Ah, pero cero. Tengo mucha pena. Y luego ya se me quita. No, pero tú tenías un podcast. Ah, sí. ¿Y cómo se llamaba? Jimena y Wally. Mi esposo. ¿Ah, sí? O sea, éramos los dos. O sea, tu esposo se llama Wally. Era todo en pareja, sí. Como el que, buscando a Wally. Invitamos a todo mundo. De verdad, Wally. Ese es buenísimo. Ese jugó, a mí me encanta. De lo mejor, claro. Pero sí, era un podcast demasiado divertido. La verdad, lo pusimos en pausa, por lo pronto. ¿Y de qué hablaban ahí? De todo. ¿Sí? Es que parte también, lo empezamos porque mucha gente le preguntaba a él como qué sentía cuando le pedían fotos también a él. Como era invitar al famoso, entre comillas, y al esposo o así. Entonces, a él siempre le preguntaban lo mismo, de qué es el detrás, cómo es en tu casa. Entonces, dijo, qué padre invitar a gente con su pareja y que diga que, oye, pues vive con ella. Mi esposo siempre hizo lo mismo. De que le dicen, qué divertido vivir con Jimena. Y dice que, güey, no, vive con ella. O sea, no. ¿No es divertido? No. O sea, ¿por qué? Es que me levanto de malas. ¿Siempre? Siempre. No, hombre. Todos los días. ¿Y eso por qué? O sea, sí, me levanto de malas. No me quiero levantar. Pobre Wally. No me quiero levantar. Te mandamos un saludo, Wally. Una delicia. No, sí, me levanto de malas. Pero, o sea, tú grabas videos, pero tienes aparte otro trabajo. No, me dedico a las redes 100%. 100%. 100%. Qué cool. Sí. O sea, entonces realmente como sales en los videos, a veces no creemos que eres feliz así, estás siempre alterada todo el tiempo. Yo siempre he dicho, a veces cuando me dicen, este, ay, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Por qué no has subido nada en mediodía? Y yo, pues, ¿por qué no me levanté de buenas? O sea, tan simple. X, hoy no me levanté de buenas. No es que ni sea que estoy llorando en la cama, pero, pues, a veces te levantas, tipo, eh. Sí, no tengo ganas. X. Entonces, yo siempre les digo eso, gana, hay que ser real, pero tampoco me va a grabar, tipo, enojada por la vida. ¿Para qué? Pero, pues, comparto lo feliz de mi día. Claro. Digo, no, es como que soy un ogro todo el día, obviamente. Nada más me levanto y digo, es que, chin, no me voy a levantar. Y de chiquita era la típica que te levantaban para el colegio y tus papás te sacan platica en la cocina. Y yo era de, shh, de que apaguen la luz, quiero salir en silencio. Y a oscuras. Yo era muy así. Exacto, a oscuras, no prendan la luz. Pero yo era muy así. Sí. Y en tus conferencias, ¿de qué hablas? De que todos valen un hueval. Siempre le sigo que valen un hueval. ¿Habrá, le explicamos eso? Explico mucho eso, que, por ejemplo, hay mucha gente que se compara con las que nos dedicamos a las redes. Porque yo recibía muchos mensajes de que es que quiero ser feliz como tú, quiero tener una vida como la tuya. O sea, eres demasiado perfecto, todo es demasiado padre, tu relación es la mejor. Hasta que dije, es que, oigan, yo comparto lo que quiero que vean. Yo tengo una vida normal, yo me enojo, yo me peleo, yo lloro, tengo problemas, tengo todo en un día normal. Entonces, en el momento que ya tienes una conexión con los seguidores, que te ven y les compartes el, oye, yo pasé por depresión, yo pasé por esto. Y es como, ah, entonces es normal tener depresión. La mayoría de mis ciudades son más chiquitas. Entonces, es como, ah, yo también lloro. Ah, entonces lo voy a contar a mi mamá. Yo pensé que no, porque me da pena. Entonces, como que, por eso empecé lo de las conferencias, como para tener como un uno en uno con ellas. ¿Y en dónde, en escuelas? En, no, pues digo, en todos lados. Sí, pero normalmente, ¿en dónde las das? En auditorios. Uy, qué nervio, ¿no? Sí, la verdad, mira, tengo un video bien padre, de una conferencia que tuve en Ciudad Victoria. Porque la verdad, digo. Eran puros, de verdad, puras niñas, tipo 13, 14. Y ves a unas que de repente lloran, dices, o sea, a ellas la bulean. Que yo hablo de bullying, de hate, de todo lo que pasa dentro de las redes. Es increíble eso, ¿no? Es demasiado, sí, 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 sí. O sea, literalmente el bullying puede matar a una persona. Claro. Sí, sí, sí. Suicidarse. Vean este video. Y siempre les pregunto, ¿cuánto valen? Y al final ellos tienen que gritar, un hueval. Un hueval. Un hueval. Y siempre me dicen, ¿qué significa un hueval? Y yo, más que mucho, demasiado. Y, o sea, ¿tú qué sientes cuando la gente te manda así de qué mensajes que realmente les cambiaste la vida? O sea, que realmente sí te escriben como, oye, fui a tu conferencia y salí con otra perspectiva de la vida. O sea, que ayudas, que ayudas a personas. Me trajo. Una vez recibí un mensaje de un chavo que nada más decía que es Jimina. Y no sé por qué lo abría en ese momento y decía que escribiendo. Y yo. No sé por qué me llamó tanto la atención que un chavo me pusiera Jimina. Entonces nada más me quedé viendo. Y decía, mi mamá se murió ayer. Y luego pausa. Y pues me quedé viendo todavía. Y me pone, pero me acabas de sacar una carcajada. Era un video tipo X. O sea, X. Dije una palabra o algo así. Y me dice, hasta me sentí mal porque me reí. Porque pasó ayer. Pero creo que tú no te das cuenta el impacto que tienes con una sola sonrisa que tengas. Y fue como, pues sí. Por eso a veces le echo ganas y estoy de mala. Yo les digo, yo le echo ganas para ponerme buenas. Yo le echo ganas para estar de buen humor. Porque pues también te cuesta. O a veces me ven en la calle y piensan que voy a estar bailando. Dicen de qué. Ay, estás enojada. Y yo. El baile de las frutas. Sí, pero pues no es hora de mi snack. O sea, no quiero bailar. No quiero bailar. Pero sí, a veces, pues digo, sí tengo que estar contenta. Porque es algo lo que ven. Pero sí les digo, no, todo el día estoy contenta. Nadie. O sea, es imposible. Sí, pero la verdad es sentir bastante satisfacción de, ¿no? Pues la gente. ¿Cómo reacciona a ti? Si te ven en la calle. O sea, ya no nada más a lo mejor son tus videos de risa. O sea, es todo lo que proyectas como persona o lo que das a entender en tus conferencias. Yo creo que hace sentir de que súper satisfacción. Sí, me encanta. Y más que son niñas chiquitas que realmente me escriben las mamás y me dicen, Jimena, te hacen más caso a ti que a mí. Entonces, de repente me dicen de que, oye, ya vi que vas a venir a Veracruz a dar una conferencia. ¿Les puedes decir, por favor, que hagan su tarea? Y yo, que hagan tampoco. Denme bullets. ¿Quién quiere que les diga? O sea, tampoco. Pero, pues no, sí se siente padre. Qué padre. Qué bonito, ¿no? Poder inspirar a tantos jóvenes. La verdad. O sea, yo digo, las redes sociales ya están llenas de tantas cosas malas. Y poder poner tu granito de arena para hacer algo bueno. Y yo siempre, también a las niñas siempre les digo, las redes están llenas de tanta cosa negativa. Pero tenemos la ventaja que nosotros podemos decidir a quién seguir. Sin duda. O sea, si tú estás siguiendo a alguien por morbo, tú estás tomando la decisión. Tú te levantas y tú decides qué estás leyendo en la mañana. Lo puedes dejar de seguir y no te va a aparecer. Entonces, yo digo, tú ves lo que tú quieres ver. Si tú te quieres sentir enojado. Y una vez les hice la pregunta de qué pasa cuando tú en Facebook ves un video que están maltratando a un perro. Tú haces ese que, no, me enojo y me duele el estómago y yo. Pero lo estás viendo. O sea, eso provoca. Por eso, ¿por qué comparto puras cosas positivas? Porque ¿para qué te quiero compartir algo enojada? ¿Para qué quiero que te enojes conmigo o que llores conmigo? No. No creo que un día digas, ay, quiero llorar, voy a ver a Jimena. Pues, no creo. Entonces, creo que, pues, sí, cosas negativas va a haber siempre en la vida, noticias o lo que sea. Pero, pues, tú tomas la decisión de qué camino agarrar en el día. Sí, sin duda. Yo creo que muchos empiezan de buenas con tus videos. No como tú, pero... No como yo, pero le he hecho un hueval de ganas. Que valga un hueval a mañana. Exacto. Y ya está. Con eso te despiertas con el pie derecho y empiezas el día. Ajá. Qué bien. Digo, al final, de cuenta, creo que como figuras públicas, nuestro deber o nuestro compromiso con la sociedad es como inculcar algo positivo en la vida. Sí. Yo creo que tú, ya llegando hasta Kenia, o sea, ¿alguna vez te imaginaste que tu video iba a llegar a Kenia? Jamás. O sea, tú dijiste... Jamás, pero cero. Tú dijiste, no, lo voy a hacer nada más porque sí. Era mi hora del snack. Porque es el snack. Tenía hambre. Era mi hora del snack. Pero, ¿por qué decidiste grabarte? O sea, ¿por qué dijiste, me voy a grabar bailando? Porque grabo todo. Yo me levanto a bailar. Si ves, hoy yo mismo bailé cuatro veces. Cuatro veces. Fácil, bailé como cuatro veces. ¿Y cuál fue el video inicial de todo? El video inicial de todo fue un video que estaba como bromeando en contra de las influencers. Agarré tipo un... Ah, oigan, les voy a dejar aquí el contactito para que lo sigan. Háblenles. Estaba burlando. Madre mía. Pues así fue. ¿Y luego cómo se hizo viral? No, pues o sea, se empezó a se viral por WhatsApp y así. Y pues dio risa. Y luego el siguiente día hice algún otro video de risa. Y así me fui y ya subí siempre y ya. Digo, la gente realmente al principio empezó mucho por mi familia. O sea, que grababa mucho a mi mamá, a mi abuelita y a Kuki, la que trabaja en mi casa. Entonces siempre las cuatro salíamos en muchos videos. Y pues ya estaba muy chistoso. Y pues así. Qué bien. Qué bien. La verdad que yo estuve viendo hace rato tus videos. Me metí unas carcajadas. Pura pendejada todo el día. Literal. Es que sí son muy espontáneos. O sea, yo por eso te digo, yo veo tus videos, me meto, me ataco de la risa. Y sí pienso de que, ay, qué padre, es bien feliz todo el día. Su mamá es la más cool. De que mi mamá ya me hubiera aventado la chancla si la asusto. Ya me hubiera dicho que borrar ese video, que qué pena. Una vez mi mamá, normalmente mi mamá cuando la grabo o cuando así, me dice, no, Jimena, neta, no lo subas, salgo muy mal. Y yo, mami, te va a empezar a seguir la gente. Bueno, ok, etiquétame. Siempre sé que, bueno, ok, mencióname. O sea, hasta tu mamá está súper metida en las redes. Pero le encanta. Le encanta. ¿Y tu papá qué le dice de qué? Pues ya, ya es inmune. Igual que mi esposo. ¿Me escucha bailando o así es? Mi mamá ya tiene como 53 mil, algo así. Wow. Igual y no hay un momento en el que te diga, a ver ya, Jimena, en serio, de que hoy no, de que hoy no quiero que grabe. Sí. No, pero mi esposo lo conozco ya tanto que ya sé. Sabes cuándo, claro. De que me voy a salir del cuarto a grabar o ya sé. Pero ya, o sea, normalmente escucha un ruido en la cocina, es de que, ¿qué tiraste? Y yo, no vengas, estoy presionada, no me vueltes a ver. Porque si normalmente hago cosas así, me pasan cosas raras. ¿Y para la gente que no sabe tu esposo en qué trabaja? Él tiene, bueno, él es coach, él es entrenador y tiene, en Playa del Carmen está su negocio. Pero pues realmente, si tú ves sus redes, todo es de ejercicio. Él es más de fitness y cosas delis. El muffin. Sí, mi muffin. Bueno, me dice, toda la vida, toda la vida. O sea, él es peleonero, él es pues tipo, pues macho, hombre. Me dice, y terminé en muffin. O sea, ya la gente me dice tipo, hola muffin. Me dice, no puedo. O sea, le eché huevole de ganas toda la vida. Y terminé en muffin. Le eché ganas para ponerme fit toda la vida y soy un muffin. Claro, tipo, muffin. Y yo, pues sí, así es. ¿Y por qué nació eso del muffin? Pues como que, pues mi amor, todo el mundo le dice, bebé, todo el mundo le dice, a todo el mundo. Entonces, el muffin salió por, no sé. Ah, sí. Antes era tipo, ahorita ya es muffin. Antes era mi muffin choco chips y un amaranto con gluten y le decía todo. Le decía tipo una cosa entera. Hasta que ya me empecé a cansar y ya dije, muffin, ya. De repente, sí, cuando estoy muy enamorada, le digo frase completa. ¿Y cuánto tiempo llevan de casados? De casados vamos a cumplir un año. Ah, poquito. En marzo cumplimos un año. ¿Y de novios? Dos años. Ah, pues relativamente poco. Sí, sí, sí. Al año de novio nos casamos. Ah, yo quiero que nos platiques lo de cómo te dio el anillo. Porque yo por ahí vi un video de que estuvo muy cool. Sí, te agarró de súper sorpresa. Sí. Realmente, él es mucho de terracerías y cosas. Motos. Y yo es tipo, no me gusta tanto, pero me gusta mucho adrenalina y cosas así. Entonces me dice, oye, mañana vamos a ir al Razor, a las motos y cosas así. Y yo, sí, pero como que no tenía ganas. O sea, yo de qué, ay, mi amor, tipo, ¿con quién? No, pues me decía, con un amigo de la primaria. Y yo, qué fregador, con tu amigo de la primaria, ¿de qué voy a platicar con él? No, mi amor, buena onda. Ahorita dice, nunca te dije eso yo, Clau. Yo me acuerdo que me dijiste, mi amigo de la primaria. O sea, no. Entonces llegamos a casa del amigo de la primaria. Y dije, ay, hola, comadre, y no sé qué. Íbamos a ir allá, fuimos a donde? A Laguna de Sánchez. Entonces íbamos en el Razor y hacíamos paradas, que si por un litro, que si por no sé qué. Entonces estábamos a gusto. Y yo dije, quiero manejar. Y él se empezó a tensar, pero me hizo cara tipo, y yo, quiero manejar. Me dice, es que no. ¿Por? ¿Por? O sea, ¿por? Y yo, es que quiero que me grabes. Dice, no. ¿Por qué quieres manejar? Tú ni manejas. Y yo, bye. Machismo, bye. Entonces dije, bueno, a mí se van a andar de maneja. Entonces, total, me pongo a manejar. Y yo, grábame. Ahorita. Y yo, no es como que quiero manejar por diversión, ¿verdad? Grábame. Eso es para mis redes. Claro. No, no, no. Bueno, ahorita. Entonces dije, todavía te acompaño. Quiero manejar por buena onda. Y no me grabas. Yo ya estaba enojada, pero mal. Y lo decía, y no me está agarrando la mano. Aparte. Ya me pensé como señora. O sea, como una vieja loca. Vulnerable, sensible. Sensible. Yo quería un abrazo. Y quería un beso. Entonces, yo de que, ay, no me está agarrando la mano. Me orillo y yo, ya no quiero. Ya me voy. Literal. Pero mal. Y me dice, bueno, a ver, ya voy a manejar. Y todo el camino, mira, vemos las montañas. Y yo, me vale. Y la naturaleza, yo, me vale. Hay contaminación, no me importa. Así. Entonces, ya llegamos a Laguna de Sánchez. Y a mí se me tomas fotos y yo. Hacía un calor aparte. O sea, no me grabas si quieres que te tome fotos. Y yo le tomaba, tipo, así al cielo. Y él se subía al racer y a la llanta. Posando y todo. Y así el bicep y la madre. Y yo, tipo. Entonces, me dice, ¿te tomo fotos? Y yo, no. ¿Te tomo fotos? Y yo, no quiero fotos. Tengo el voz obriguoso. Hace demasiado calor. No quiero fotos. Punto. Entonces, me dice, no, mira, está bien padre. Te voy a tomar una foto en esa piedra. Y yo, o sea, sirena. O sea, en sirena. O sea, me quería, tipo, sentar la piedra. En la terra. Y yo, aparte, cero. Yo no sé subir fotos. No me gusta posar. Entonces, me dice, bueno. No, dije, bueno, ok. Voy a ceder. Y yo, cede. Ya me peleé ya mucho tiempo. Ya estaba hasta cansada. Decía, tipo, no, ya estaba harta. Entonces, me voy a sentar en la piedra. Y me dice, bueno, ¿vuelte a la izquierda? Y yo, sí. ¿Vuelte a la derecha? Y yo, ya. No, espérate. Y ya, así. Pero dije, ¿por qué tanta foto? Ni que mi perfil, ¿qué? O sea, X. Y de repente, empecé a escuchar una canción que nos gustaba mucho de Sebastián Yatra. Y yo dije, ay, cuero que la puso. Y en ese momento me dice, oye. Y yo, ¿qué? Ándale. Tengo demasiado calor. Oye. Y yo, es que, no estás entendiendo. Tengo el bozo brilloso. Así le decía. Tengo el bozo brilloso. Es un bigote brilloso. Y me decía, oye, ¿te quieres casar conmigo? Y le empecé a pegar. Lo empecé a empujar. Y yo, ¿qué? Cállate. Y dije, me están grabando. Salgo fatal. Y yo, qué estrés. Y en ese momento, yo no sabía qué hacer. Yo no entendía. Y en ese momento llegaron los amigos, sacaron, pusieron la canción y nos tomaron videos y así. Y me lo quiso dar ahí. Porque me dice, en todos lados estás en el celular. Quería él llevarme a un lugar donde no tuviera señal. Claro que cuando me lo dan, nos abrazamos, ya todo y yo. En el celular. Y yo, no hay señal. Tres horas para tener señal. Y yo, es que, ¿de qué estás hablando? Me puse a editar un video. Y dije, pues bueno, está bien. Me dijo, por eso no te lo quería dar en un lugar normal. Porque hubieras grabado, o sea, en el momento. De que así, dándote la niña. Y claro, repite, ¿qué pasó? No te entendí. No te entendí. Pero sí, padre. Qué padre. Sí. O sea, digo, la experiencia estuvo padre que no tuviera señal. Que no tuviera señal me gustó. Creo que ese fue el momento. Sí, eso estuvo padre. Para que disfrutaras el momento. Porque a veces estamos tan pegados en el celular que ni siquiera disfrutamos muchos momentos. Y que aparte estabas, yo creo que en el lugar donde menos esperabas que te fuera a proponer matrimonio. Pero jamás. O sea, nunca hubieras sospechado. No te la olvidaste nada. O sea, jamás. Y yo decía, pero dime si es verdad. O era por un video y ya caí en la madridada, susto y pedo, sí caí, ya sé. Ya. Susto y pedo. Susto y pedo, sí caí, ya sé. Pero no, sí, todo bien. Oye, ¿y esas historias que haces que la gente suba? Los retos. ¿Cómo se te ocurren? Hay muchos que la verdad que la gente me manda de que haz tu versión, haz este. O unos que se me ocurren, otros que veo en TikTok, unos que veo en YouTube, unos que veo por todos lados y trato de hacer mi versión. Entonces la gente lo que hacen es que lo imitan. Entonces realmente como tengo tantas niñas chiquitas, sí pienso mucho en los retos que hago. Claro. Porque pues, y aparte que todo ven y que si el plástico, que si el agua, que si algo peligroso o así, entonces pues trato como de cuidar eso. Pero están divertidos. Yo me divierto demasiado cuando subo esos retos y la gente me manda, me divierto demasiado. ¿Cuál ha sido el más divertido que has hecho? El de la pantalla rota. Ay, ese está. Ese estuvo buenísimo. Lo hicieron, ¿no? Las jugadoras de tigres. Sí, te voy a enseñar un video. No me acuerdo, la verdad. Sí. Pero lo hizo demasiada gente. No sé quién es el de la... Bueno, yo sí lo vi el tuyo y lo mejor era la reacción de tu esposo. Mal. De que mal, o sea... Yo pensé que yo no iba a subir el video porque dije, no va a reaccionar bien. O sea, ¿quién va a reaccionar? Ay, bravo, mi amor. Y aparte, ¿por qué me dice? ¿Por qué se rompió yo? ¿Por qué me estaba grabando? O sea, ¿cómo? Es ese. A ver. Pero su cara, o sea. La madre. Cuero. Me duele el corazón. El corazón. Lo que decían que le... Estaba en pijama acostado. Sentía... Sentía tensión en el ambiente. Y yo, ¿la jodí? Sí, aparte el bien bueno como pues... Cuero. Ya. Cuero. Pero preocupado por dentro de que... Estaba tenso. Te la bañaste. Me iba a dar la pijama. La respiración. Sí, eso sí. Ahí ya no aguantaba más. Cuero. Está buenísimo ese video. Hombre, respiró, suspiró y demás. Hombre, mal. Alivio. Te quiero enseñar que me mandaron... Hoy duerme en el sillón. Hoy duermo en el sillón. Sí te mandaron las de jugadoras de tígeres, ¿no? Sí. Ay, se me dice que son estas. Creo. Ahorita después de este. ¿Quiénes son? Ah, sí. Sí, son las... Sí, ¿verdad? Sí. Pero lo hicieron con un celular. Con un celular. Sí. Ah, ¿sí? Sí, yo estaba ahí enfrente y yo agarro, yo también me la creí y yo, no hombre, se la bañaron y me pelan los ojos como... Y mi amiga... Y yo, cóbraselo, güey. Cobra. Claro. De la pantalla vale un chorro de que... No, no te... O sea, ya estaba parando. No, no te puedo creer. No, no, no. Y ya no se aguantaban la risa y ya le quitan y de qué. Pero le volvió el color a la cara. O sea, le volvió el color y... No, hombre, te la bañaste, güey, que no sé qué. Le digo... O sea, está buenísima esa... Está buenísima. Pero te voy a decir cómo salió. Yo caí en esa broma. O sea, yo estaba... De eso que estás viendo videos en YouTube y verdad que sigue... O sea, se cambia el próximo video, se cambia el próximo... Entonces, de repente, yo estaba en casa de mis suegros y yo... Sola. O sea, sola. Nadie me estaba grabando. Nadie me estaba viendo. Y yo, a la madre. No. Y yo, ay, cero. Y dije, se lo voy a hacer en la noche. No le conté nada, lo guardé y dije, lo voy a poner en la tele. Pero, pues, sí, por eso lo encontré. No, hombre, se hizo súper viral. Todo mundo subía su video. Estuvo buenísimo. Había unos reacciones de que, no, hombre, enojadísimos. Por eso lo subí a YouTube, porque en Instagram como que se estaban borrando. Ok. Y dije, pues, mejor para YouTube, para que se guarde. Pero sí, me divierto mucho. Sí, se lo voy. Está buenísimo. Sí. La verdad. Lo voy a hacer. Se lo voy a hacer a mi mamá. Sí. ¿Se lo hiciste a tu mamá? No, porque, pues, vio mi historia. Hay muchas cosas que la puedo hacer nada más una vez, porque, pues, ya. Porque sí. No, y me mandaron un video de que sigo a la Longoria. Ese es un reto de ella, ¿verdad? No caí, no caí. De hecho, este domingo en misa llega un señor de que me dice, eres Jimena. Y yo, sí, por tu culpa acabo de hacer el reto. O sea, la broma del sordo y el mudo. Dice, por tu culpa, esto me hicieron mis hijas. Y yo te pido una disculpa. ¿Cómo es el sordo y el mudo? Ese no lo vi. Que es una... Inga, te la guasa. Sí, sí, sí. Sí aplica. Sí, ahorita te grabo. ¿Me vas a hacer una...? Claro. ¿Para las redes? Pero ya me lo... O sea, ¿cómo es? No, no sabes, no. No sabes ni qué dice. No, sí, ya me lo dice. Ya, ya, ya me acordé. Ya, ya me acordé. Ahora sí. Ya lo recordé. Sí, ya. Muy buena. Muy buena esa. A ver qué tal ahorita. No, me vas a dejar en ridículo, Jimena. No. No. Un cherris. Bueno, me vas a subir seguidores, no pasa nada. Exacto. Ay, tú tienes medio millón más que yo, yo creo. Estoy como tu mamá. Si me etiquetas, no pasa nada. Si me etiquetas, ok, está bien. Justo mi mamá hoy me puso eso. Me mandó un video. Y era un video tipo del techo. Y yo, ¿es en serio? Y yo, lo voy a subir. Ah, bueno, me etiquetas. Y yo, ay, del techo y me etiquetas. ¿Por? Sí, mi mamá no hace eso. No, yo creo que tu mamá tiene también, o sea, demasiada gente, fans, o sea. Sí. Es que me va a tener divertida. Siento que es súper cool, o sea, que nunca tampoco se enoja, pero yo creo que a veces. Mi mamá, para que veas, ella no se enoja. O sea, nunca, nunca te va a decir de la neta. Nunca la he visto de malas. Se levanta de súper buen humor, siempre está de buenas. Es lo que admiro de ella, te lo juro. Siempre está de buenas. O sea, le haces bromas y al segundo ya se le quitó. No, y se está riendo siempre. Siempre. Está buenísimo. ¿Cómo grita? No lo puedo creer. Pero siempre grita igual. Igual. La gente dice que, ay, no, ha actuado yo. Siempre grita igual, idéntico. O sea, como retardado, ¿verdad? Sí. O sea, como de que lo haces y lo grita y se queda. Sí. Sí, esa. Y yo, mami, ¿es que ya pasó? Es más, hay muchos que no subo. Porque digo, parece actuado. No, ¿sabes cuál me encanta? El de que la estás grabando, creo que en el baño, y se está desmaquillando. Buenísimo, pero eso mi papá nos asustó. Yo creo que es el que hasta lo pone como en slow, así de que. Lo va a buscar en el sistema. Lo va a buscar en el sistema. Pero mal. Ese sí estuvo muy bueno. Mi mamá ya estuviera infartada. O sea, mi mamá ya estaría. Pero es que digo que me da más risa, que me sigo riendo después. Porque le digo, ¿pero qué pensaste que era? ¿O por qué te asustaste así? Dice, pues no sé, pensé que estaba muerta porque vi una luz aquí. Porque mi papá entró con el flash. Ves, espera. Ay, no sé dónde está. De hecho, por eso hice la cuenta. Tienes muchísimos videos, ¿verdad? Pero por eso hice la cuenta de susto y pedo, sola. Porque te da más risa cuando los ves juntos. Sí, obvio. Ve. Te la voy a subir a todo volumen. Sí, por favor. Porque esto es serio. Sí, sí. Chica. ¿Qué? 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 No, mami. El lobo. Pobrecita. No, hombre. Mi mamá me mata si subo eso. Sí. Pero le dije, mami, esto es viral. Sí. Súbeme. Aquíquétame. Sí. O sea, le encanta. A ver, mira. Aquí tengo una pluma por si quieres aplicar ahorita la bromita. Ok, está bien. Uy, no. Ya me dio miedo. No. Pero es que, de hecho, estaba buscando otro reto. Que a lo mejor puedo empezar contigo. Que puede ser el conejillo. Exacto. O sea, yo voy a ser... Bueno, me gusta, me gusta, me gusta. No temas. No, no, no. Mientras me hagas viral, no pasa absolutamente nada. Mientras me subas seguidores rectos. ¿A ti cuál es la bromama más así pesada que te han hecho? La más pesada. O sea, que si hayas dicho de qué nombre. No. Se la va. Pues en el equipo, yo creo. O sea, literal. Una vez estábamos... Íbamos a las Olimpiadas. Nos íbamos a probar para ir a las Olimpiadas. Y fuimos a Marbella, me acuerdo. Y entonces, pues ya sabes. Los hombres nos metimos al mar. Pero obviamente nos metimos en calzones, ¿no? Y nos metimos... Bueno, la hice yo. No me la hicieron. Esa la hicimos nosotros. Entonces, Giovanni dos santos y Marco Fabián se meten al mar, literal. Pero así se meten, traen una trucita y dicen, ah, pues me voy a poner un calcetín en el paquete para que se me vea más grande que sea. Entonces agarran un calcetín, se lo meten y ya dejan toda su ropa en la playa y se meten al mar. Dicen, ah, pues tenemos ganas de meterse al mar. Entonces vimos, y como estaban solos, nos vieron. Entonces vimos que se meten y dijimos, ah, vamos a agarrar su ropa. Agarramos literalmente toda su ropa. ¡Ay, no! ¡Te mato! No, sí. Y agarramos la ropa, literal. Y pues no tenían ropa, no tenían cosas. Y se salen del mar y dicen, ¿dónde está la ropa? ¿Qué? ¿Qué? ¿No la robaron? No sé qué. Y en eso ya agarran. Ningún taxista se los quería llevar porque estaban encuidados. Ay, no es cierto. O sea, se tenían que mover de ahí. La cita era en una plaza que estaba como a dos kilómetros del mar. Entonces, como ellos querían ir a fuerza a la playa, a ver, ya sabes, a ver la playa. A ver la playa, a ver la playa. Claro. A ver la playa, pues tuvieron que tomar literal un taxi y no había ni un taxi que los quisiera subir encuerados. ¡Qué vergüenza! Entonces ya llegan, llegan caminando dos kilómetros a donde tenías que quedar. Y toda su ropa en los postes de luz, en palmeras, se tuvieron que subir por ella. No, no, no. Fue una risa. Tenía videos, pero ya se me borraron todo. Es que eso es para redes. Pero es que no existían tanto. No, en ese entonces no había tantos redes. Eran el 2012. Tampoco era como que las redes estaban... Pero siento que los jugadores también, siento que los crucifican más. Sí, ¿verdad? Juzgan más. O sea, tipo, si suben madreándose o así, es de que, ay, pónganlo a entrenar y... O sea, como que siento que no lo toman igual. No, nada. Si no, nada, los juzgan más. Nos juzgan. Ay, ¿por qué no estás entrenando? Pues qué, güey, no entreno todo el día tampoco. Estoy en misa, espérame, o sea. Estoy en misa. Sí, o sea. Pero siento que sí, ustedes como que son más... Sí, bueno, pues es parte también de nuestro trabajo. Digo, al final de cuentas, pues nos valemos también mucho por la gente. Pues sí, eso sí. Eso no justifica que también nos estén tirando siempre, pero... Digo, que si hay gente que sí sale y dice de que, a ver, oigan, también tienen vida, también tienen familia, también tienen amigos. Claro, tiempo libre. Sí, son seres humanos. O sea, todo es lo mismo. O sea, se dedican al fútbol, pero tienen todo como tú. Una vez, me parece que hay mucha gente que dice que, pero es que ustedes son figuras públicas que se tienen que aguantar a recibir comentarios. Y yo, a ver, ¿por? O sea, ¿por qué? Porque salió el tema, porque mucha gente dice, ay, pues no bloque esa gente. Pues estás expuesta a eso, que te tiren. Y yo, pero a ver, a mí Instagram es como mi casa. Yo no voy a permitir que alguien llegue a mi casa y tipo, gente amargada. Ay, blog. Y aparte te estoy haciendo un favor. Te causa un conflicto o algo. Ya no me veas. Pues ya no me veas. Y luego me están buscando por ahí por su estupe. Y pedo que, ay, desbloquéame. Y dije, no. Y yo, ah, de su estupe también. Ah, y de la otra también. O sea, tienes mil gente bloqueada. Pues no. Pero es que normalmente, cuando me agarran en un tipo, en mis cinco minutos del día de... O sea, en la mañana no te pueden escribir mal. Ah, no. Ahí es que nomás bloqueo, porque me levanté. No, pero hay tipo cinco minutos del día que es de que... O a lo mejor imagínate que te levantaste y los jeans no te gustaron ese día. Y te dicen, ay, qué feos jeans. Estúpida. Bloqueada. O sea, me diste en mi momento del día que tengo inseguridades de eso. Sí, de que creí que nadie lo iba a notar. Claro. Y lo primero que me dicen es eso. Oye, y una vez pregunté en redes. Dije, oigan, ¿qué harían? Sin decir nada que era sobre redes. Dije, ¿qué harían si ustedes están en la calle o están en el súper? Y llega una persona random total y te dice, ay, qué feita estás. O qué fea nariz. O qué feo se te ve esos zapatos. ¿Qué harían? A ver si cuentan los comentarios. Era que lo mato, le aviento sillas, pues le digo, pues pájame a la cirugía. Eran puros comentarios negativos. Y los empecé a subir. Y yo, lo mismo pienso yo. Lo mismito pienso yo. Cuando ustedes dicen, qué fea se te ve eso. Ni al caso que lo digas así. ¿Por qué lavaste así? ¿Por qué cocinaste así? ¿Qué te importa? O sea, ¿qué te importa? Y todos de que, ay, ya lo entendí. Ok, pues sí, si alguien me dice a mí eso en la calle, pues es que es lo mismo. Sin duda. ¿Por qué voy a permitir que me digas tú a mi cosa? Pues no, yo soy igual. Soy idéntica. Sí, obvio. En más cantidades. Pero. Qué hacha. Qué hacha. Es que a veces te lo juro. Subes una foto y dices, ay, qué bonita falda la voy a subir. Y Jimena, tienes despintada la uña. Güey, no veas la uña. O sea, no le pongas zoom. No le pongas zoom. X. Y otra vez estaba, subí un story y me dicen, el plástico, Jimena, tú mataste todas las tortugas del mundo mundial. Y yo, qué plástico. Yo sí cuido mucho eso, que no salga absolutamente nada de plástico en mis redes. En nada. Ni que nada esté cerca de mí. Y el plástico, tú mataste las tortugas, tú tapaste el mundo. Y yo. Y era un señor atrás con un café. Y yo, ¿y qué le voy a decir? ¡Señor! Y yo, oiga, no. ¿Literal te ponen así? Claro. No, hombre. Claro. Entonces creo que sí recibes más que nosotros. Pues es que no. No, porque creen. Por ejemplo, cuando tuve una campaña con una marca que era de recoger basura y todo eso. Y muchas veces era que, ay, pues tú pides comida de no sé dónde y tiene plástico. Tú pides un café y tiene plástico. Entonces es mentira la campaña. Y yo, a ver, no porque yo esté en una campaña significa que soy el ejemplo a seguir. Sino yo también estoy aprendiendo con ustedes. A cambiar hábitos, a cambiar que sí, ok, el popote ya no, que trae el yetito del día. Pero es aprender juntos. No es que, ay, Jimena, qué gran ejemplo. No, eres la samaritana. Pues no. Pero, pues, te atacan. Sí, obvio. Les digo, no soy, o sea, le di plástico tampoco. O sea, lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Y sí, trato de evitar lo máximo. Pero, pues, hay cosas que, pues, el frijol. Pues viene una bolsa de plástico. Ya no comas frijol. Ay, ¿cómo? O de que vea el mercado a rellenarlo. Y que escríbanle a la empresa. Escríbanle. Y díganle que ya no lo pongan plástico. Es que sí. La gente ahorita con el tema del plástico. Está fuerte. No, y está bien. También a lo mejor tenemos una plataforma que podemos ayudar a, o sea, dar el mensaje. Pero, pues, estamos todos en un proceso. Sí, claro. No vamos a cambiar de uno para otro. Sí, o sea, aprender del uno al otro. No vas a esperar que mañana ya nadie use el plástico. Claro. Porque si yo lo pienso así, pues, a lo mejor 10 personas dicen, no, yo no opino lo mismo que tú. Yo voy a seguir usando plástico. Yo tengo un amigo literal que se dedica a la moda. Y, pues, con eso de que, pues, de los abrigos de piel de animal y todo eso. Entonces, él dice, a mí me vale. Y yo, es que, ¿por qué lo dices en redes? ¿Por? Dice, me vale. Atacado. El animal está muerto. Y yo, ay, Dios mío. Y yo, cada quien opina lo que quiera. O sea, pues. Sí, al final de cuentas son sus redes. Pues, sí. Yo no voy a hacer lo mismo que él, pero, pues, es un problema. Es muy respetable, ¿no? Sí, respetable. Sí, sí, sí. La verdad, cada quien tiene su opinión. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Por ejemplo, hay mucha gente que ya, con el tema de la carne también, están poniéndose duros. Híjole, sí. Cada vez hay gente ya que, pues, digo, no. Tú sí eres muy carnívora. Sí. Sí, regia, ¿verdad? Mal. Mal. Sí. O sea, siento que me va a dar gota mañana. O sea. Es que, sí, es como algo fundamental de un regio. Bueno, yo también. Soy súper regia. Yo a mí siempre, fin de semana, lo único que se me antoja es la carne sada, te lo juro. Sí. Yo no tengo mi carne sada el sábado viendo fútbol o con mis amigos o algo. No, me da cuenta que... Un chicharroncito ramos, ¿no? De él o... Sí. No lo he probado, fíjate. Pero por fit o porque no te gusta. No, porque no he tenido la oportunidad. Van a tener que llevarme por un chicharroncito ramos. Sí. Con tortillita. Deli. Sí. Aguacate. Salsita. Sí. Uy, qué rico. Salivando. Sí. Sí. No, sí tengo que ir a probarlo. Nunca lo he probado, fíjate. Muy bueno. La verdad. Es que en México, bueno, yo soy de la Ciudad de México, no somos tanto de hacer carnes asadas. Aquí a veces veo, pues, en el condominio y veo como si estuviera quemándose el condominio casi casi en un sábado. Un sábado, todos los vecinos juntos echando su carne asada y todo en lo madero ahí, yo digo, guau. Deli. Sí, yo sí soy muy fan de ese plan. Muy, muy fan. No, sí, a mí también me encanta. Digo, no tengo un asador todavía, pero... O sea, y tú en México allá, ¿cuál es tu plan? ¿Domingo? Domingo, sábado, fin de semana. Pero aquí todo el mundo es carne asada. Sí, eso es de supercajón. Como pre, como... Cerveza y carne asada, ¿no? Sí. Cien por ciento. Yo digo que sí. No, en México no, la verdad que no. Muy, muy, o sea, sí te juntas en familia, pero no para hacer una carne asada. No, no tanto. Yo viví cinco años en la Ciudad de México y era tipo, pues aquí tenemos lunecitos, juevecitos y pues le toca una diferente cada semana. ¿Qué es lunecitos? Pues te juntas los lunes con tus amigas. Ah, sí. Y vas cambiando de día, de día, de amigas, de todo. Y tipo con otro grupo el jueves, entonces juevecitos. Pero allá de que, oigan, nos vemos, dice que cero estoy en Santa Fe, ni de chiste, te veo el fin. Bueno, con las distancias. Es que la distancia es enorme. Aquí es lo padre, la verdad. Digo, aquí el tráfico ya está igual, pero las distancias son cortas. Muy cortas. O sea, no tiene nada que ver con la Ciudad de México. Sí, de extremo a extremo, aquí pues en un segundo. O sea, para ir de Santa Fe a la Condesa, imposible. A las seis, siete de la tarde, no, no puedes. No, no se puede. Se cancela el plano, o sea, no llegas. Sí. ¿Y por qué viviste en México? Trabajaba, era publicrelacionista. Me dedicaba a la imagen de los artistas, trabajé en una agencia de publicidad. Qué cool. Sí. O sea, con eso es mucha... Trabajé con todos. Era feliz, la pasaba demasiado divertida. Porque me la pasaba asustando a ellos. De hecho, su estupido empezó por eso. Ah, neta. Y sin herir sentimientos de que quién es tu favorito o favorita. Así, con la que trabajaste que dices, híjole. Con Eiza González, Sofi Castro y Anaí. Yo creo que con ellas tres son las que más. Sí. Qué cool. Y ya, o sea, te hiciste amiga, hiciste una amistad, todo. Oye, impresionante lo de Eiza, ¿no? Que ya está en los Oscars. Cañón. Cañón. Qué cambio le dio la vida a ella. Sí, demasiado. La verdad, o sea, para bien. O sea, me encanta. Porque aparte ya la ves en las películas de Hollywood. Ah, ya, triunfal. Increíble. Y aparte ya le marco y tipo le hablo en inglés de que, hi. Ya no habla español. Ya no, digo, siento que ya no, bye. O ya me borraste, soy Jimena. ¿Te acuerdas de que yo te hacía bromas? Claro, yo te asustaba. Pero sí, con ellos de hecho empezó el susto y pedo. Y tienes videos de ellos. Claro. El susto y pedo. Sí, claro. Muchísimos. A ellos yo creo que son los que más asusté. O sea, te encanta hacer bromas, ¿no? Y ahorita si le llamas. Pero cuando me lo hacen a mí, tipo, me enojo. ¿Y si le llamas a una amiga ahorita? ¿A quién? Y le haces, no sé, a quien tú decidas y le haces una broma. ¿A quién? Estoy buscando un buen susto. O sea, tienes repertorio. Tengo mi, o sea. O sea, ya tienes planeados el susto y pedo de una semana, de un mes. Ah, no. Los susto y pedo salen tipo casuales. Casuales, ¿no? Tipo este es de Isa. En Las Vegas. O sea, y la parte, seguían cayendo. O sea, ya sabían cómo eras y como quiera caían. Me encanta tu risa, neta. La risa es súper bully en que lias. Sí, por eso su susto y pedo, o sea, su susto y pedo empezó así, Sofía. Sofía Castro. Calma. Hombre, lo gozas. Pero mal. Lo gozo. Mal. No, sí, me imagino. Es que la verdad, sustar es bonito, ¿no? Es un arte, yo digo. Claro. El gritar o decir groserías es como desahogarte. Sí, sin duda. Sacar todo. Claro. El asustar a la gente a mí me encanta, no sé. Sí. Me fascina. Siento que ustedes, no se asustan mucho ustedes. Tipo, cuando están entrenando, cuando no se hacen muchas bromas. Siento que yo estaría haciendo bromas todo el día. Sí. ¿Sabes qué? Todo el tiempo estás juntos, o sea, en concentraciones. Estás 24, 7 días seguidos, o sea. Bromeando, literal. O sea, bueno, sí. O sea, todo el tiempo estás riéndote, bromeando. Bromas más pesadas. Sí, obviamente. La verdad, no cualquier sustito te hacen bromas. Sí, 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 obviamente. Otras bromas más pesadas. Sí, yo creo que por eso no se suben, porque se me hace que sí están bien pesadas. Siento que... Bueno, aparte si están en concentración así, pues menos. ¿Sabes algo? Voy a empezar a grabarlo ya. Ándale, sube un susto y pedo. Susto y pedo. ¿Y te voy a etiquetar? Ajá, please. Ok, voy a asustar algún... Aquí no va... Sí, échale hueval de ganas. Hueval de ganas. Sí. Alguien que creas tú qué nombre va a caer fácil. Porque se asuste es divertido. Sí, o sea, voy a grabar... ¿Chaca le gustó ese tipo de...? Sí, de que no. Ajá. De que, ay, guau. Si asustó Chaca, ni siquiera se va a mover. Ah, ya sé. Va a estar rengüe. O sea, Chaca es un compañero que, neta, no habla nada. O sea, creo que le he conocido cinco palabras en todos los meses que... Literal, casi no habla. Es un súper serio. O sea, nada. O sea, cuando sonríes porque sí está bien contento. Mucho. Sí, porque tipo está carcajada. O sea, carcajada. Sí, está por dentro. Así que, güey, grabe mi video, grabe mi video. Y está así. Y tienes una amiga que le puedas llamar. Y le hacemos una broma. Yo no sé hacer bromas. Si tú la sabes hacer, le marcamos. Ay, ¿y qué le decimos? Yo no soy tan recurrente en el momento. No, sí. No, o sea, para hacer bromas, ya no sé qué decir. Me empiezo a reír. Yo soy la que marca y al lado está tipo... Al lado. Que se escucha el ruido de que ya se dieron cuenta. Obviamente. No, sí, es que también... O sea, creo que tenemos unas risas bastante escándalosas. ¿Tú también tienes risas escándalosas? Muy, muy. Es que se ve demasiado serio. Sí. Sí. Pero mucho. No. Sí, muy como... Formal. Es que soy el host ahorita. Ah, sí, cierto. Es la persona formal de aquí. Claro. Pero fuera de aquí no. Tengo que comportarme. O sea, yo soy el que entrevista a ustedes. Claro. Ustedes tienen que echar el relajo. Yo tengo que mantener... Sí. Tienen que vayan tranquilas, niñas. Compórtense. No, no, no. Tú eres muy bromista. Híjole, yo sí. Pero soy más como de para reírnos. O sea, yo me la paso cargajadas en las concentraciones y todo. Pero también cuando me asustan, sí, soy muy como... ¿Se te enojas? Sí, estábamos en selección en China. Y yo estaba sola en el cuarto. Pues éramos como... No había par y me tocaba a mí sola. Entonces habían planeado ya todo. En China el cuarto sí estaba grande. Ya veníamos de la cena. Y me dice una amiga, voy a ir a tu cuarto a platicar. Pero para esto ya habían pedido una llave en mi cuarto. Maribel. Maribel Domínguez y otra jugadora. Se fueron a meter antes a mi cuarto. Entre las cortinas. Pues yo estaba con mi amiga, pero estábamos como que en el celular cada quien. Y me dice, ay, ¿no escuchas en las cortinas algo? Y yo, pues yo no. Segura. Y se escuchaba como que poquito. Pero jamás iba a caer. O sea, yo así como si nada. Pues ya hasta que me harto. Y yo, pues qué güey, déjame y voy a ver la cortina. Y abro, no, bueno, me saltan las dos. Pero mal, o sea, me grabaron. Y te lo juro que a mí me choqueó porque mi cara era blanca. Yo nunca me había visto la cara blanca. O sea, blanca, blanca. Literal como una china de ahí. Blanca. No, o sea, ahí sí me quedé como, te lo juro, dije, me voy a infartar. O sea. Siento que Maribel es súper bromista. Sí, cañón. Es como el Cuauhtémoc blanco de las mujeres. Así le dicen, tipo. Ah, le dicen Cuauhtémoc. O sea, es la misma personalidad. O sea, idéntica, en bromas. Se hacía peinado, se ha poniado chonguitos y empezaba a hablar como loquita. O sea, sí, mal. Qué divertido. Era una risa en las concentraciones con ella. En los aeropuertos, por ejemplo, estaba. Siempre estábamos en los aeropuertos. En una esquina. Imagínate, pues la gente se está pasando. Y de la nada que estés tú pasando. Y le haga como perro de que súper fuerte. De que saltaba. Y con niños, con bebés. Y de que la gente en el aeropuerto así. Le digo, no, güey, no. Pobrecitos. Y la gente se quedaba viéndolos. Pero pues ella la valía. Ella decía, de qué, pues qué. No me conocen. Te llevarías muy bien con ella. Sí. Con Maribel. Yo voy a una concentración para que se concentren mejor. Le voy a echar ganas ahí. De que no me van a dejar entrar. De que no puedes entrar ahorita. Pues así que tú digas, ¿qué concentración tienes ahí? Pues como que no. Es nada más para que no te vayas a otro lado de ella. Sí, nada más para que no te des de fiesta. Yo qué sé. Ajá. O sea, literal es como te encierran. Sí, sí, sí. Y ya duérmanse. Ya. Sí, o sea, para comer bien. Dormir bien. Estar, dizque, conviviendo. Que la verdad es que solo convives con tu roomie. Sí, claro. Porque no es como que convivas con todos, pero la cena y la comida sí. Pero está cool, digo, ya le agarré yo el cariño. Pues no te queda de otro. Mi gente está amargado ahí encerrado, pues toda la vida amargado. Oye, pero pues que ella es como, yo siempre digo, como si tuvieras una familia. O sea, yo veo más a mis compañías de equipo, que a mi mamá, que a mis amigos, que a mi papá. Y ya es tolerar muchas personalidades, ya es encontrar momentos de, de qué vas a hacer, de, oye, vamos a jugar cartas, oye, vamos a hacer bromas, vamos a tocar cuartas. O sea, empiezas a volverte loca también. Digo, pero es lo padre de que, no sé, empiezas a hacer. ¿Y tú qué opinas? No, literal es, es volverte loco en una concentración. Porque yo, yo sí me bajo de que tres películas, series, de que podcast, de que todo, literal, porque si no, me aburro un montón. ¿Te gustan los videojuegos o no? No. Nada. No. O sea, la tierra y los videojuegos y despertarte en las mañanas, nada. No. Yo soy de series. ¿Cuál es tu hobby? Pero tipo novelas. O sea, que digas tú, esto me encanta hacer. Ver series. Ver series. Sí, ¿cuál es tu favorito? Pero es que soy de novelas, tipo de que, José Ramón, no me dejes. Y que duran de que cien capítulos. 209, la última que vi. No manches. 209 capítulos y ya me la quitaron de Netflix. No, era novela. No era tipo de narcos, no. Novela. ¿Cuál era? Del amor y así. De nombre bien formal. Corazón valiente. Madre. No me estén juzgando. Se escucha muy... Pero mal. O sea, me paro en la tele y empiezo a gritar, no, Juan Ramón. Así, o sea, mal. Y lloro y así. Gracias. Yo de chiquita quería ser actriz. ¿Y luego? Pues no, no funcionó la situación. No, hombre, siento que yo como actriz sería pésimo. O sea, de toma 192, Jimena, ya deje de reírse, güey, ya. O sea, si tú hubieras visto, la verdad, así como actriz de que... Cero. Pero si te hubiera gustado de que puede... No. ¿No? Digo, estudié comunicación pensando en que quería ser actriz. O sea, sí lo pensé. Pero en el proceso fue que, güey, cero. O sea, cero. No, no lo imagino. Porque esto es seriedad. No es como que voy a estar gritando todo el tiempo. O sea, pues no. O sea, encontraste tu trabajo perfecto con las redes. Tal cual. Literal. Y te hubieras imaginado, tipo, años atrás de que... Como estás ahorita de que dando conferencias, este... Subiendo videos, la gente... Jamás. Sí, esto es lo que me veo. O sea, no. Nunca pensaste. Y menos poderte dedicar a las redes sociales, dices... Como que qué trauma. Pero qué padre. Sí. Me encanta. Sí, claro. Tienes tus tiempos. Puedes hacerlo cuando quieras. Porque yo siempre he dicho, no cualquiera puede hacerlo. No cualquiera sería. Yo siempre he dicho cuando te critican, digo, pues dedícate a lo mismo. Hazlo tú. Échale gana. A ver, báilale. Échale un huevo. Báil, 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 báil. No, pues está difícil. No, no es cualquier cosa. La verdad. Si a mí me cuesta caminar en la calle, hablando. Voy a una tienda de que... Oigan, qué oso grabar. O sea, no puedo. Me da pena. Oye, y si hay gente que sí va en la calle, selfie stick y todo, y sin pena y todo. Claro. Qué padre. O sea, yo no. Yo me escudo. O sea, haz de cuenta, acuesto el asiento en la camina. Ay, qué. Literal. No, no puedo. ¿Y crees que para ti qué es lo más difícil de ser? ¿De las redes? ¿O de lo más difícil? Pues la responsabilidad que tengo. Creo que sí es mucha responsabilidad las edades que me siguen. Es que sí te siguen mucho, Chavio. Entonces, sí es, pues... No, y más que me escriben mucho de estoy en depresión, me quiero morir y... O sea, digo, es una responsabilidad el abrir un mensaje o leerlo, no sé, tenso. Y ha habido casos que sí te han marcado así como, híjole, tengo... O sea, siento ganas de querer ayudar a esa persona en lo personal o... Sí, una vez, una que recibía demasiado bullying, estaba bien chiquita, y me enteré por medio de la mamá. La mamá como que me escribió de que estoy muy triste, a mi hija la bullying y así, y pues no la invitaron a su graduación. Y yo, ¿cómo que güey? ¿Cómo que a su graduación no la invitaron? Pues la invitaron a su graduación y yo, vamos a ir, yo la voy a llevar. Entonces, ella, la niña no sabía, la mamá pues la obligó a ir, de que pues hizo un show en el colegio y pues fue. Y cuando sale la niña, yo la estaba esperando. Entonces, las niñas se querían tomar foto conmigo y yo, no, pero es que vengo con ella. Tipo, entonces ella andaba feliz. Yo creo que para mí eso fue... Guau, ¿y eso fue aquí en Monterrey? Sí. ¡Qué increíble! Sí. ¿Y cuántas años tenía la niña? Pues estaba bien chiquita. Pues no sé, estaba bien chiquita. Graduación de... Primaria. Sí, yo creo que graduación de primaria. ¿Cuántos años tendrán? 12. 12. 12, más o menos. Sí, tipo 12. Eso está brutal, la verdad. Sí. Y aparte lo cuento en redes, de que esto pasó, no la invitaron a las niñas y obviamente mamás brincaron. Que no es cierto, mi hija no le hizo eso. Y ahí es la que nos decía... Y yo, que güey, va. Debo ser, vamos a meter broncas, la niña fue feliz y punto, ya. Es que sí también, ¿no? O sea, te evitas para qué. ¿Para qué te metes en problemas que ni siquiera son? Sí, digo, realmente a veces sí me tocan cosas, tipo, luego me tocó una niña que ya estaba en cáncer terminal, muy mal. Y llegué a su casa y me quedé a comer con ella y pasé toda la tarde con ella y como a los tres días falleció, yo creo. Qué fuerte. Mal, estuvo horrible. Y yo creo que la sigo subiendo a la niña todavía, que me regaló una camisa, entonces la sigo subiendo a Marianita. Y, pues, los papás se cuentan, me decían, cada vez que veía un video tuyo era el único momento del día que la veía reír. Porque yo cuando ya la conocí me llevé muy bien con ella, la verdad. Ponle que tenía, no sé, tipo 14 o así. Me llevé muy bien con ella porque ella estaba enojada. Ella estaba enojada con la vida. Entonces yo le decía, es que no puedo platicar con una persona amargada y nada más se reía. O sea, realmente se peleaba con todo mundo. Pero, pues, conmigo yo la podría madrear de eso porque su mamá me decía que dile, que no esté enojada. Entonces era como que, ay, me estás transmitiendo, me se me enojó. Ya me siento, ya, hay que estar enojada todo el día juntas. Entonces era como padre. Eso está cool, la verdad. De repente tocan historias padres. Digo, qué padre y qué increíble poder hacer ese tipo de cosas. Sí. O sea, tener esa virtud, porque la verdad que es una virtud de lo que tú tienes. Es una virtud de que puedes alegrarle el día a la gente. Eso está increíble. Sí, padre. Yo creo que es lo más bonito que, ¿no? De todo lo que haces, de todo lo que… Y creo que el hacer reír también está bien difícil. Como que el hacer reír siendo tú, pues, es difícil. A lo mejor, pues, si planeas y quieres ser comediante, pues, a lo mejor vas a hacer reír. Pero el ser yo a veces es… Porque, pues, mi yo también tiene momentos que no están bien. A veces digo, ay, es demasiada responsabilidad. ¿Y te gustaría hacer algún día stand-up o ya lo hiciste? Mis conferencias son como stand-up motivacional. Ok. Entonces, no tanto como stand-up, pero… O sea, sí, se dan mucha risa. Sería cool. Se dan mucha risa, la verdad. Entonces, sí. O sea, yo sí te veo en LOL. Ese que dije un género de vez. Pero es que yo saldría. Yo me río. O sea, si te ríes, pierdes, ¿no? Sí. No, vale. Entonces, tipo, oiga, ya me voy. Vale. Yo no aguanto. A mí cuando me dicen silencio o no te rías, ya valí. Me han corrido de retiros de silencio. Me han corrido. No puedo. Ahí. Silencio. A ver. Eso es típico que trato de hacer, tipo, eye contact. ¿Así de qué? Y ya valí. Y ya valí. O sea, empiezas a provocar que no haya silencio. Empiezo a provocar, sí. Y digo, no, yo no fui. Ahí ya me volteo a ver. Yo no. Pero también provocarías mucha risa. A lo mejor puedes ganar. Ay, pero la primera vez salir. No, te amo de calidad. ¿Se rió? Sí, no. Imposible. No, no creo. Estuviste en Big Brother también, ¿no? ¿Y qué tal? Vale. Cero. ¿No te gustó? Pero cero. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues, no sé. Como que siento que está, no sé, como muy, pues, no manipulado, pero, pues, te van guiando por algo que tú no quieres. Es como si ahorita me encierran y me dicen, oye, a Diego le caíste súper mal. Pues, voy a salir y te voy a tratar diferente, te voy a ver diferente, me voy a sentir insegura. Entonces, eso se empieza a provocar. Claro. Y luego te meten a ti y te dicen, güey, Jimena está hablando pésimo de ti. Pues, empiezas a crear una... Tensión. Exacto. Entonces, era como... Y no puedes decirle que te caigo mal. No se podía hablar de eso. Entonces, yo sentía como que no éramos nosotros. No, así es súper. Yo no me sentía yo. Yo me sentía amargada. Y más que tú, o sea, tú proyectas que eres muy natural. O sea, que eres muy tú a donde vas, donde te pares, con quien sea. Entonces, yo creo que para ti ha sido difícil de que tener que no ser tú, ¿no? O sea, como que no estoy a gusto, no estoy cómoda y no estoy disfrutando. Sí, y jugaban con las cosas que te gustan. En ese entonces, yo me acuerdo que fumaba. Entonces, era que, ah, ¿quieres fumar? ¿Quieres cajetillas? Ah, échale pelos a la almohada a la que echaba que está allá, que vomitaba con los pelos. Y yo, claro. Con mis tres cajetillas bien fregona y ahí aguacareando. Entonces, dijo, cero era así, pero pues, oigan, es que fue su culpa. Yo no fui cero furo. Y yo no podía decir eso. ¿Y qué pasaba? Que el público me veía haciendo eso y era de que, qué hacha. Y yo no sabía que así lo planteaban. Pues, no. Sí, está todo manipulado. No, no está acuerdo. No. No volveré a entrar de que, oye, a ese no. ¿Por qué? O sea, a Big Brother no. O sea, a ese tipo, no. A otro reality, sí. Pues, no diría que no, depende de qué. Depende cuánto, ¿no? Depende. ¿Qué onda? Échale. ¿Cuántos ceros tiene? Exacto. Ahí sí te motivas. No, algo que me haga feliz, punto. Yo siempre he dicho, haz lo que te haga feliz y lo que te dé paz. Si estás tranquila, entonces sí es por ahí. Eso es verdad. Muy buenas gracias. Gracias. Jimena Coelho. Jimena Coelho, gracias. Ahorita anotándole ya. Claro. Oye, y tenemos unas preguntas de la gente. Sí, ¿no? ¿Conciencia? Déjame, veo. ¿Cuál es tu Insta? Nayarangel. ¿Me ha pegado? Sí. A ver, conciencia. Déjame, estoy buscando las preguntas. O los comentarios. O los comentarios. Aquí te puedes, es cuando te tienes que reír. ¿Aquí? Es que siento que voy a tosar. ¿Lo habías escuchado ya el podcast o no? No, no me había tocado. No sabía que tenía. Es que ahorita va a haber una sección de preguntas sobre fútbol con premios. Ah, te creas que... Ah, yo gano. En mi invento, yo no sé qué voy a decir. Ahorita de qué, tu esposo. Oye, mi amor. Al pendiente, al pendiente. Ahí van unos comentarios. Daniel Cárdenas puso, qué buen proyecto, me agrada la idea. Y estaría súper que Diego Reyes entreviste a todos los jugadores de Tigres, incluyendo al DT y también a las chicas de Femenil. Otro para Diego de Yara Loera. Ese Diego, qué bien habla. Ya, ya. Ya se la creyó de más. Otro comentario de Juan Correa. El siguiente estaría muy bueno si fuera Nayeli Rangel. ¡Vámonos! La gente te quiere, Nayeli. Él es muy querida aquí por los aficionados tigres. Qué padre. Carlos Quintanilla, perdón. Carlos Quintanilla, está bueno el proyecto. Ojalá no lo abandonen y sigan. Pues así será. Mientras a ustedes les guste, vamos a seguir. ¡Vámonos! Con el de Jime vamos a tener... Nos vamos a hacer virales. Obvio. Nos va a hacer virales. Hoy vamos a grabar un TikTok. Ok. Ok. Les voy a enseñar los pasos, coreografía y todo. Va. Estoy buscando uno. A ver qué tal el TikTok. ¿Qué tal es para el baile? Que va también para Insta, obvio. Pues no estoy tan mal. Yo bailo pésimo, ¿eh? Pero bailo todo el tiempo. Jimena, el reto que le ibas a hacer a Diego. Si me asusté mi conciencia, ¿qué? Yo también dije, mi brother, ¿qué pasó? Es broma. Si quiero volver a entrar. Perdón. El reto es que quiero buscar uno nuevo. Me va a hacer un reto ahí para que lo esperen. Espérense. Creo que la gente va a estar esperándolo, entonces. Sí, verdad. Nomás lo recuerdo. No, no temas. Ahorita voy a buscar uno. Ya está. Pues bueno. Sí, ya acabo, creo. Pues bueno, Jimena, la verdad que un gusto tenerte aquí. Espero que te haya gustado. Ay, gracias por invitarme. La pasé perronflex. Qué bueno que viniste. La verdad que mucha gente a veces solo conoce a Jimena detrás de Insta y no a la persona. Y eso está increíble, poderte conocer más. Un gusto. Y espero que te haya gustado. Luego me vuelven a invitar. Cuando quieras. Es tu casa. Gracias. Cuando quieras te volvemos a invitar. Gracias. Vas a ver. Ahora, cuando vengas, ven con tu esposo. Ándale. Estaría cool traerlo. Sí. Está bien para que conozcan otro lado. El más oscuro. El lado del matrimonio. Exacto. Oye, sí. Aparte, siento que si estaría hablando de que si le preguntas algo de tigres de fútbol, sería que gozan de que no puede parar. Tiene grupos de WhatsApp tipo tigres, no sé qué, tigres, no sé qué. Y yo, ¿por qué tanto? ¿Por qué no? Se juntan todos. Yo son los tigres. Y hablan de lo mismo. Dicen, no, porque aquí estos pelean, estos no, estos defienden esto. Y yo, ok, está bien. Y es intenso en los partidos. ¿De qué me hablas? No lo puedo ni voltear a ver. Es decir, mi amor, espérame. Y yo, ¿está parada la pelota? ¿Qué está pasando? No estoy entendiendo. ¿Por qué no puedo hablar? Pues ojalá algún día me toca conocer. Sí, la verdad, sí. No sé por qué no lo traje. Sí, lo hubieras traído. Hubiera estado increíble. Sí. No, vuelvo a venir. Ah, es una buena excusa para que vuelvas a venir. Exacto. Con Willy. Con Wally. Ah, Wally. Exacto. Con Wally. Le mandamos un fuerte abrazo a Wally. Sí. Mi amor, te amo. Muffin. Muffin. Muffin, sí, te amo. Le mandamos un fuerte abrazo a Muffin. Excelente. Estoy buscando el reto. Pues bueno, Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Oigan. Gracias. La verdad, espero que te hayas pasado muy bien. Que hayas disfrutado este tiempo. Y a ti también, Ayeli. No, sí, gracias. Pues súper padre la plática. Y bueno, admiración total también a ti. Por todo lo que haces. Y vidas que cambias y todo. Y por hacernos reír, la verdad, bastante. Gracias. Con tus videos, con todo. Gracias. Pues bueno, banda, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Espero en el siguiente. Chao. Wuuu. Listo.